Y cambiamos de tema para comentarle que el juez presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo, Pablo Chitumul, ordenó el traslado del reo Marvin Montiel, alias El Taquero, hacia Mariscal Zavala, pero la decisión judicial no fue cumplida por el sistema penitenciario. Una decisión de juez se obedece, no se discute, dice el juzgador de alto riesgo, Pablo Chitumul. El 18 de este mes, el tribunal resolvió que Marvin Montiel Marín debía ser trasladado del cuartel militar Matamoros hacia la cárcel en zona 17 Mariscal Zavala. Esta disposición del tribunal no fue acatada por el sistema carcelario. El tribunal accedió a la solicitud de traslado de Matamoros a Mariscal Zavala. Respecto del acusado Marvin Montiel Marín, argumentando situaciones como de poca seguridad en el Mariscal Zavala. El juez agregó que si las autoridades del sistema penitenciario no obedecen la resolución del traslado, certificarán lo conducente al Ministerio Público para determinar quién o quiénes tienen responsabilidad penal. Esta judicatura considera que las órdenes judiciales deben de acatarse, por lo que no deben discutirse. Se harán efectivos los apercibimientos antes mencionados y sería de certificar al Ministerio Público en contra del director del sistema penitenciario y en contra de quienes pudieran resultar responsables del incumplimiento de lo ordenado. Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, junto a Eduardo Villatoro Cano, Alejandro Jiménez y Juan Santos fueron trasladados de la granja de rehabilitación Pavón hacia el cuartel militar Matamoros después del asesinato del reo Bayron Lima. Un reporte de Alex Álvarez en Cámaras y Hugo Morales.